Voy a leer un fragmento de una novela que va a ser parte de la próxima novela pero que ahora fue editada por una editorial de España de e-books que se llama Sigue leyendo, que es una iniciativa de una amiga mía que se llama Cristina Fallarás, que es bárbara. Se llama Le viste la cara a Dios. Si el fin del torturador es provocar la presencia absoluta del que tiene atado para sojuzgarlo entero con laceración y dolor el objetivo del torturado es tomarse el palo, irse de ahí, partir del cuerpo que pierde el aliento a manos de otro amatambrado de sogas y en mazmorras sin salida. Si amatacite el matambre, a vos el resbalar en tu sangre y en los charcos de la leche que te ahoga y que te arde. Quieres partir y dejar atrás la mazorca, el ardor colorado de sus dientes amarillos y tu esfínter hecho un volado de broderí de tomate. Ay, si pudieras esfumarte en un abrazo celestial y no sentir las trompadas ni que te queman con fasos ni esa contracción que duele, la de cada célula tratando de brindarte para que no te entren ni arando. Pero te entran y te aran y te querés ir a la mierda. Dejar el cuerpo escorado, dejar el hueso partido, dejar la sangre que late en cada hematoma nuevo y olvidar las convulsiones que te sacuden también. Escuchá la armonía cósmica, el canto de las estrellas, la luz blanca que te llama en la puerta de salida del más, más y más allá. Las antípodas de acá, desde donde es la voz que suave te dice, ven hija mía, después de decir tu nombre. Olvidá el bella durmiente que te pusieron acá, en este antro nauseabundo, el día que siguió la noche en que te ataron las manos y después te recogieron para enseñarte el laburo. Te enguascaron, te domaron, te peinaron para adentro y te hicieron en la blande. Ahí aprendiste a los gritos, nuevo nombre y apellido, y te hicieron pura carne a fuerza de golpe y pija y así empezaste a saber que en el centro de ese antro lo que sos iba a ser muerto, como restos de un puchero arrojados en la calle, y el nombre de cada cosa enfermo de podredumbre, desde el suelo del bautismo que te dieron el rata cuervo y sus amigos, los rufianes del sabor, el puticlub de Lanús donde conociste a Dios. Si te dejaran pensar en algo más que el final de esa paliza continua, pensarías que la tortura tiene diccionario propio. Te arrancaron tus palabras y te metieron las de ellos, tan dolorosas y sucias como el mar de miembros punzantes que te sacuden ahora, como un barquito o un tsunami. Pero no pensás, solo ansiérse esa voz dulce y dejar atrás la poronga que te barrena la concha, tan lastimada ya que sentís esa aflicción como se siente un bulldozer desalojando un terreno. Crujen los ranchos y carros y se fisuran los huesos de las madres y los padres, de los hijos, de los primos, de los vecinos solteros y de los perros, los gatos y caballos muertos de hambre. Es la historia de una chica, bueno, se nota, secuestrada por una banda de trata y relatada de una manera como muy material, muy en el cuerpo. O sea, ¿qué le pasa en el cuerpo a una chica que es violada constantemente en un cabaruto de mierda? O no, de mierda, en un cabaret cualquiera. Está como basado en eso. Tiene un poco de... La chica como que en algún momento entra en viaje astral, se desdobla. Que eso lo leí en el Nunca Más, una torturada. También sentía eso, que se desdoblaba. Y está relatado como tortura, que es lo que a mí me parece que es ser una esclava de cualquier índole, pero sobre todo una esclava sexual, que es el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, todo el tiempo el cuerpo. Ella resuelve la situación, pero no les voy a contar cómo.